¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Déstanlo! ¡No te.' ¡Sale! ¡Sale! ¡Aquí está la gloria! ¡Es fácil! ¡Es fácil! ¡Es fácil! ¡Es una boqueta! ¡Es un boqueta! Filmaciones Alex, presentes con todos nosotros, cantando todas las festividades, todo lo acontecido aquí en el Carmen Michoacán. ¡Sí, señor! Donde esta comunidad de toros, teiboleros, venga el aplauso fuerte, fuerte para el primer ganadero en turno. ¡Ándale! A ver por cuándo las dos se decide mi copo barranqueño. Fíjense también, Rafi, en la cuadrilla, el sorteo ha quedado de esta manera, señoras y señores. ¡Es una boqueta! ¡Es una boqueta de para Camilo Arrecio! ¡Fuerte empezado! ¡Es una boqueta! ¡Es una boqueta! ¡Es un boqueta de reparo! ¡Es un boqueta de reparo! ¡Juntos hermanos! ¡Es un boqueta de reparo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Y nos trae su nuevo reparo! ¡Ahí se prepara! ¡Escuelita Dondiño! ¡Es el mucho cabal de ahí! ¡Es toda salida! ¡En un todo lo que repara para arriba, recio! ¡Fuerte y pesado! ¡Es el más amante de la bolsa! ¡Y este tibete de la escuelita! ¡Entendiendo el baidón de reparos! ¡Unos reparos lentos y poderosos! ¡Se va! ¡Se va y se fue! ¡Escuelita Dondiño! ¡Se va y se fue! ¡Escuelita Dondiño! ¡Escuelita Dondiño! Vaya señoras y señores, la salida que siempre nos tienen acostumbrados a ver este ejemplar, gallito de los teiboleros donde giro, se fue rápidamente al suelo, así señor, así estamos cerrando. ¡Vaya señoras y señores! Por ahí hay un muchacho que quiere aventarse un palomazo, miren, de la dinastía Montoya, si se fue un palomazo, ¿cómo no? ¡Ah, órale! ¡Ah! 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 ¿Dónde están? No te vayas por favor, muchachos ¿Estás animador también? Sujétenlo, muchachos Sujétenlo, por favor No les miente Y a ustedes no se les hace tonto Allá viene el señor ganadero Aquí está presente el señor jinete Si a ustedes Les ha gustado el trabajo De estos dos señores El señor jinete y el señor ganadero Véngase por favor Hay que darse un apretón de manos Público Díganlo con un aplauso Si les ha gustado Creo que es suficiente muchachos Les encargo una viana ¡Venga la viana! ¡Al fin! ¡A la pisa se aprieta bien el cinturón! ¡Venga el toro! ¡No se han rompado! ¡Los cartones y las cuentas de este lugar! ¡Se llama Teimo de los ratones! ¡Están siguiendo a su gana! ¡A la pisa se aprieta bien el cinturón! ¡Venga el aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡A la pisa de demostración! ¡Con la mano de puertal! ¡Venga la pisa! ¡Venga la pisa!